Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Arlenis Collado, tengo 18 años de edad y soy de la República Dominicana. Y bueno, uno de mis talentos es actuar. Y hoy tengo un monólogo que fue escrito por mí y se titula A las intrusas como tú las pongo en su lugar. Espero que les guste. Ey, 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 ¿para dónde crees que vas? Creo que fui muy clara cuando te dije que aquí tienes prohibido entrar. Pero veo que se te ha olvidado muy pronto, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Para qué regresas a mi casa? Te recuerdo, querida, que fuiste echada patadas de aquí. Y todo por estar entrometida en mis cosas. Y si fui capaz de hacerte quedar como una resbalosa al frente de todos, especialmente delante de tu adorado Juliáncito, fácilmente les puedo hacer creer que fuiste tú quien robó la caja fuerte del estúpido de mi sogrito. Si no quieres pasar el resto de tus días encerrado en la cárcel, ¡lárgate ahora mismo! Y olvídate de Julián. Entiende de una vez por todas que me pertenece a mí y que a ti te detesta. No quieres saber absolutamente nada de ti. Al fin y al cabo, yo soy la única ganadora. Y tú para Julián estás muerta, muy muerta.